Oscar García Maza está listo y vamos a hablar con tiempo del combate de la Vuelta de Obligado. Dale. Bueno, igualmente tenemos que encender la moto y ponernos muy acelerados, porque hay mucho para contar de esta Vuelta de Obligado que se dio en el marco de la Guerra del Paraná que desata la flota anglo-francesa, que quería navegar libremente por los ríos sin el control de Buenos Aires, de la aduana de Buenos Aires. Así que, como te decía, nosotros vamos a estar viendo a las tropas cuando arman allí en 1845 las cadenas que se ponen sobre los lanchones que atravesaban el Paraná en una angostura que se dan a llamar la Vuelta de Obligado para que no pasasen por allí las naves anglo-francesas. 90 navios mercantes, contamos, 22 naves de guerra británicas y francesas y entre los mercantes de Estados Unidos, de Italia, de Alemania y de Dinamarca para comerciar con Santa Fe, Corrientes y con Paraná. El 20 de noviembre es la batalla, pero se arma la flota durante todo el mes de noviembre para llegar este día a este lugar. Los motivos, bueno, ya te digo, el libre comercio, y aquí una de las razones por las que se hizo posible, el vapor que permitía a las naves británicas y francesas desplazarse sin demasiado viento, eran naves blindadas, artilladas, con torretas giratorias y con un cohete Skongreb, que era modernísimo para la época. No obstante, como vamos a ver, lo que se pierde es la batalla de Obligado, pero la guerra del Paraná, que es el ascenso y el descenso, lo ganamos nosotros, lo gana la Confederación. Bueno, el 8 de noviembre ya entra la flota, en Obligado se instalan entonces las cadenas, a Pro, a Popa y en el medio de los barcos, hay 4 baterías para defender, y un barco, el republicano, que está aguas abajo, o sea, estaban las cadenas hacia arriba y frente a la flota el buque, el republicano, que es lo primero que enfrenta. Comandaba Lucio Mancilla, que había estado en las invasiones inglesas, en la campaña con San Martín, bueno, y era parte de la mazorca también, la policía política de Rosas. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros decimos que es una campaña de rotas cadenas, porque si bien las rompen y pasan, de algún modo inversamente significa la libertad. Tenemos una cita de un... nosotros decimos que puede interpretarse como una traición, porque los unitarios tenían una posición favorable a la flota. El general Paz le dice estas palabras al comandante griego de la flota correntina. Todo induce a creer que dentro de muy poco aparecerán en el río velas enemigas del tirano del Plata y dispuestas a darnos una mano. En ese caso, dispensando las mayores consideraciones a los tan distinguidos huéspedes, se previene a usted que ofrezca las costas de estas provincias para que puedan refrescar víveres y les suministre cuantos auxilios esté en su poder. Está usted autorizado para cooperar con ellos en cualquier operación que tenga por objeto hostilizar al enemigo. Exactamente. Bueno, había otras posiciones. Vamos a ver después la de San Martín, por ejemplo. Comienzan las actividades, vamos sobre eso. El buque San Martín es el primero que encara las cadenas. Era un buque argentino, pero lo habían capturado. Se le va el viento porque ese era un buque de vela, uno de los nuestros. Y entonces recibe 100 cañonazos de las 4 baterías, tiene un montón de muertos, le corta la cadena de las balas y el capitán decide dejarlo irse a la deriva. Son las primeras bajas y un anticipo de lo que iba a ser todo. No solo la vuelta de obligado, sino el resto de la guerra del Paraná. El republicano que defendía las cadenas aguas abajo, o sea, de frente, sin obstáculos, contra la flota, dispara hasta el último tiro. Y esto que comienza a las 8 y media, a la 1, recién a la 1, el buque republicano queda hundido, lo vuela el capitán porque ya no puede pelear. Entonces atacan los vapores, con esos cohetes que yo te decía, atacan a las baterías, cortan las cadenas con dificultad, pero reciben permanentemente artillería. El maquinista de una de estas naves artilladas y blindadas muere por uno de los cañonazos, la Fulton que vuelve para atrás. Y a las 5 de la tarde, 8 y media, recordá, comienza a la 1, se hunde el barco que estaba delante nuestro, a las 5 de la tarde cesa el fuego de las baterías. Entonces desembarca, imagínate, la estamos viendo, la infantería británica. Imagínate, la infantería de Marina Británica era la mejor del mundo, o una de las mejores del mundo. Las conquistas británicas en todo el mundo se hicieron con esa infantería y con esos barcos. 17.50 desembarcan, los recibe entonces Mansilla y sale herido. Bueno, cae obligado a las 20 horas, ya cesan las baterías, hay un montón de muertos de la infantería argentina. El panorama es terrible, están todos los muertos heridos, los heridos más leves se van para San Nicolás y quedan ahí desparramados todos los muertos y heridos graves que recupera la flota británica. La flota británica lo lleva, después en su momento, Rosas les reconoce esta actitud honorable. 250 muertos, 400 heridos, sobre 2.160 hombres que pelearon. Los unitarios criticaron el alarde contra los ingleses y los franceses, como una cuestión de soberbia, etc. Son formas de verlo. Pero en el mundo generó asombro, en el interior y en América el apoyo fue total, la escuadra navegó hacia arriba del río Paraná, llegó hasta Paraguay, pero verdaderamente no tuvo ningún éxito. De los 90 barcos que había mercantes, después de Obligado, después de esa batalla tremenda que hubo en el río, solamente 52 se animaron a subir y se equivocaron, lamentablemente para ellos. El 2 de enero, pasaron desde noviembre todos estos meses, hay nuevos ataques, en Obligado de nuevo, con artillería volante. Los cañoncitos los llevaban arrastrados con caballos y tiraban desde donde había un recodo, una barranca para pegarles. El 9 de enero, la primera batalla en Tonelero, que es un poco más al norte, Mansilla después de una herida de cañón, Curado vuelve a atacar. Más adelante, en San Lorenzo, la segunda batalla de San Lorenzo, está la de San Martín y esta también. En el año 13 y después esta. Claro, e igual que aquella, a la carga con bayoneta, sin otro elemento, hubo 250 carabineros, 100 infantes, y los buques mercantes, era tal el caos que chocaron entre sí los buques británicos. Bueno, mueren ahí 50 patriotas. Llegan a Paraguay el 15 de febrero. El 4 de junio se produce... Ya estamos en el año siguiente. El año siguiente, claro, 46. 46, 1846. 1846, el 4 de junio, la batalla de Quebracho, que es en Santa Fe. Esta es un triunfo nuestro, muy importante, lo estamos viendo. Hay 40 mercantes destruidos. Mansilla dice, y un poco estamos viéndolo también, que los muertos bajan, los muertos británicos, bajan por el río junto con fardos de tabaco y fardos de yerba. O sea, el comercio que estaban haciendo fracasó totalmente. Y terminamos brevemente el tratado de 1846. Los de 47 y 48 terminan los ingleses y los franceses por reconocer la soberanía argentina, tras este combate tan inteligente de la guerra del Paraná. Básicamente tras la victoria de la confederación con Lucio Mancilla en Quebracho. Conclusiones entonces, ya para terminar este panorama, termina el bloqueo con estas batallas, se consigue volver a recuperar la flota argentina, esto por un tratado que decimos, la isla Martín García. Y lo último quería decirte, los últimos disparos de esta guerra, los últimos disparos de cañón, son los que Rosas acuerda con los británicos y los franceses que disparen en honor de la bandera argentina. Mirá, esos fueron los últimos disparos. Los últimos disparos de la flota anglo-francesa antes de irse. Pidió irse honorablemente. Después de esa derrota, porque en general lo fue. Muy bien, un panorama muy amplio entonces ahora de lo que fueron realmente todos los combates, comenzando con este que se conmemora de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre del 45, del 1845, pero después toda la sucesión de combates que siguieron hasta junio del 46. Claro, lo siguieron río arriba, cuando fueron a Paraguay, y río abajo, hasta que llegaron destrozados a la desembocadura. Muy bien, la moto de Oscar García Maza nos llevó por este acontecimiento histórico que celebramos y conmemoramos en este mes de noviembre. Gracias.